... Mañana jueves reinará el sol, llega ya el ambiente estable y empiezan a subir de manera notable las temperaturas. Vamos a ver las fotos que, un poquito tarde pero esta semana, tienen premio una entrada para ver al Real Valladolid el domingo 6 y media de la tarde contra el Villarreal B. Quien querrá esta entrada, participan como siempre nuestras fotos, las de toda la semana. También esta que nos ha mandado nuestra espectadora Raquel Merino desde Cigales. Preciosa imagen también, estas nubes en el cielo de Quintanilla de Trigueros, José Manuel Andrés. Participa con esta foto Jesús Toral desde Portillo. Y lo hace también con esta última estampa Eduardo de Pedro desde el municipio de San Miguel del Arroyo. Recuerden, estas cuatro fotos participan y todas las que hemos recibido desde el lunes participan en esta entrada para ver al Real Valladolid. Vamos a ver con detalle el mapa de previsión para la jornada de mañana jueves porque cambia el ambiente, llega el sol, las altas temperaturas poco a poco. No van a ser un ascenso notable de sopetón mañana. Esas temperaturas, como estamos viendo, en algunos puntos todavía se quedan por debajo de los 20 grados. 18 como veíamos también en la Santa Espina, pero en general va a reinar el sol, como decíamos, y también esos 20 grados que va a ser la máxima que predomine en toda nuestra provincia. Aunque luego veremos al final del mapa como casi siempre esas temperaturas llegan a subir un poquito más. Las mínimas, ¿qué sucede mañana? Pues que se quedan un poquito rezagadas, un poquito bajas todavía. 6 grados en la capital, esos 20 de máxima, al este de la provincia, como casi siempre, fíjense en las mínimas. Frío, ¿eh? No se confíen. 3 grados tan solo de madrugada en el municipio de Campas, pero 4, por ejemplo, en Iscar, por contra. Esas máximas llegan también por toda esta zona a los 20 grados o incluso llegan a superarlos, como por ejemplo en Medina del Campo, Tordesillas, Nava del Rey, Carpio, Castronuño, alcanzarán esos 21 también en Alaejos, en Fresno el Viejo. Las mínimas, atención, incluso pueden descender ligeramente esta próxima madrugada. En cuanto al estado del cielo, bueno, pues mucho sol, estabilidad, ambiente tranquilo, se han ido las bajas presiones, la probabilidad de tormentas. Y de cara a los próximos días rápidamente sube las temperaturas de manera notable, lo vemos 24 el viernes y, atención, 27 el sábado y también el domingo. Ambiente totalmente estable para ese ascenso, esperemos, del Real Valladolid en el estadio. No tenemos tiempo para más, como siempre les damos las gracias porque nos envíen esas fotografías a nuestro número de WhatsApp. Háganlo hasta el viernes, que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!